Tres, dos, uno... ¡Alacadero! El pinchazo Maletero, tu voz cape Puerta a puerta, maletero, tu voz cape Intermitente, intermitente Parabrisas, limpia parabrisas Baden, 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 baden Y rotonda El pinchazo, como se baila Y como se juega aquí en La Siete Buenas noches, querida familia, como estáis Región de Murcia, aquí estoy muy bien Tengo un grupito de gente aquí Que han venido con una gana de pasarlo bien Y han dicho, hombre, si nos puede dar también un poquito de dinerico Pues está la vida de Mochicha, ¿verdad? Cifí, está la vida, ¿cómo está la vida? Muy apretada Si tú fueras presidenta Cifí, imagínate, durante unos segundos Que te nombran presidenta del gobierno ¿Vale? Y te dijeron, venga, puedes tomar la primera decisión La primera decisión, ¿cuál sería? Uf, que no le falte de nada A nadie ¡Toma! ¡Aplauso por Cifí! Vamos a darle también un aplauso y un beso A nuestra gente de Raspay Que está en Yecla Son unos 130 habitantes Gente maravillosa Que encima, claro, como están ahí En esa zona geográfica Pues te hablan su murciánico Pero también se hablan su abeciano Es que las cosas que aprendemos ¿Tú sabías que hay un sitio que se llama Raspay Que está en Yecla? Claro ¿Y tú lo sabías Lola? Toma ya ¿Y tú sabes hablar valenciano? No ¿No? Aparte de murciánico ¿Sabes hablar en otro idioma? No Pues ni falta que hacer Ni falta Venga, ya suficiente Tenemos con hablar nosotros Para entendernos ¿Panocho, panocho, panocho ¿Panocho, sí? Panocho Dime una palabra Una miaja Una miaja Esa me gusta Vamos a los atriles, chicos Poneros ahí Cifí que viene con José Ramón Y que tienen ¿Qué relaciones de ellos? Es mi sobrino Ay, tu sobrinico Sí De mediano ¿Y de dónde venís? Pues yo vengo de la fama De la fama, muy bien ¿Y tú? Yo del barrio del Carmen Del barrio del Carmen O sea, murciánicos Ahí los dos De toda la vida O venís de O os habéis mudado Siempre ahí, ¿no? Siempre ahí Vale Y cuéntame, Fifi Algo de tu vida ¿Tú qué has hecho en la vida? ¿O qué estás haciendo? Pues Me casé hace Va a ser 50 años El año que viene ¿Hacéis bodas de oro? El año que viene Qué bien 50 años ¿Y cuál sería? A ver Yo voy a subir al podio Imagínate que esto es el colegio Hoy te estoy haciendo Que pongas la imaginación a tope Presidenta del gobierno Ahora tienes como profesora Que darle nota A tu relación de matrimonio De 50 años Tienes el muy deficiente El aprobado El notable El sobresaliente El matrícula de honor Bueno Un notable ¿Qué? Un notable Con 50 años de matrimonio Un notable Es una nota muy alta ¿Cómo se llama el afortunado? Jesús Jesús, María y José Oye, qué bien Y Fifi Van a hacer 50 años El año que viene De matrimonio Fifi Y Jesús ¿Te acuerdas De la primera vez Que viste a Jesús? Perfectamente ¿Sí? Sí ¿Cómo fue? Pues mira Mi padre tenía una confitería Bueno, entonces ya sé Por qué está Jesús contigo Y entró a comprarse un cuerno A la confitería Y se salió con dos Y le pedí una con nada Pero vamos Toma O sea, fue flechazlo Total ¿En serio? En serio A ver, que esto a mí me fascina ¿Cómo se puede producir Esa química En un momento que es Hola, buenos días ¿Me da usted un cuerno? Sí Tú estabas atendiendo Buenas tardes Buenas tardes Y tú estabas atendiendo Sí, pero yo tenía 13 años 14 ¿Y él? Tres más Tres y medio más Vale Entonces tú le diste la cosica Pagó Y se fue Iba con unos amigos Se comieron su Sí Su piecita cada uno Pero a mí me gustó Mi hija su Me gustó Desde el primer día Pero le cobraste Me gusta mucho Me gusta mucho Claro Vale, vale, vale Siempre Vale, vale Y luego le volviste a ver Claro Yo seguía estando ahí En el despacho Y ya le tomaste tú ahí La matrícula Y él entraba Y él entraba Con sus amigos Oh, qué bonito Sí Esa época es muy bonita Que sí Pues sí, la verdad que sí ¿Y luego habéis tenido hijos? Sí Estuvimos tres Tres ¿Qué se llaman? Es que uno se fue Hace unos tres años Y entonces tengo dos hijas Bueno, sigues teniendo tres Sigo teniendo tres Claro que sí Por eso yo siempre digo que tengo tres Por supuesto que los tienes Sí Lo que pasa es que bueno Pues tiene Cuéntame Son las La mayor Susana Ajá Y que tiene 48 Sí Y Victoria que tiene 32 32 Y Jesús Y Jesús Que tendría 44 Bueno, pues tiene 44 Tiene 44 Menudo sitio bonito Tiene Jesús en tu corazón Total Ese sitio Es el mejor Donde mejor puede estar En el corazón de una madre ¿Dónde va a estar mejor? Jesús Bueno, pues me alegra mucho Tenerte aquí, Fifi Gracias Y por contarnos tantas cosas Y tan bonitas Gracias La vida Es la vida Y José Ramón Tú eres sobrino Sí, soy su sobrino Vale Y tú eres muy grande ¿Por qué ha salido tan grande? Bueno, la familia Todos ¿No hemos salido? ¿Todos, Fifi? Todos son así ¿Y qué les habéis dado Para que se hagan tan grande De este chiquillo? Pues cuernos, que pesito cuernos No, no ¿Y a qué te dedicas, José Ramón? Pues yo soy mozo de almacén De una gran cadena de supermercados Ajá Y ahí a... Claro, con ese cuerpo Tú te mueves toda la nación Claro, claro Algo así Dame palés Que yo ya... Ya lo subo ¿Estás soltero o casado? ¿Cómo estás? Es casado desde hace un año ¿Anda? Sí ¿Y cómo se llama la persona Con la que te casaste? En la fortuna se llama Laura Laura ¿Y está embarazada? Sí Esperamos una criaturica para octubre ¡Oh! Un chagalico Es un chagalico ¿Y ya sabemos cómo se va a llamar? Carlos ¿Carlos? Como mi suegro Que vive en Valencia Y nos verá por internet Ah, qué bien Carlos, tío Claro Tú sabes que en Murcia Si se le pone Carlos Es Carlos Es Carlos Esto es el tanto Eso sí, en Valencia Será Carlos No, eso es catalán En Valencia Carlos era Carlos Estamos ensayando Pero no, pero No, no, no sale Bueno Y además siempre va a ser carlico Me voy con Lola Y con Laura Que podían ser hermanas Primas, amigas Pero son Madre e hija Madre e hija Y vienen de Montiagudo De Montiagudo Y lo dicen a la vez las dos Parecéis las azucar moreno Escucha ¿Y a qué te dedicas tú Lola Yo a mi casa A tu casa A mi casa y a mi hijo ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro Cuatro Entonces ya tienes tú ahí Me gustaría a mí Que hubiera un trabajo Que se pareciera Ni mínimamente A la labor que hace Una madre de casa Cuando tiene cuatro hijos No hay ninguno No hay ninguno No Porque tú en todos los trabajos Como dicen En todos los trabajos se fuma Pero ahí en el tuyo Estás todos los días Siempre hay algo que hacer Siempre Y Vale Y tú, Laurita, eres La mayor, la menor La segunda La segunda ¿Tienes una o un chico mayor? Sí, un hermano mayor ¿Un hermano mayor? ¿Qué se llama? Paco Paco Luego vas tú ¿Y luego quién va? Mi hermana Vanessa Vanessa ¿Y luego? Iván Iván Vale, o sea, dos chicas, dos chicos Todo organizado, Lola, ¿eh? Todo muy bien organizado ¿Y a qué te dedicas tú, Laura? Estoy en el paro Ah, pero eso no va a ser más Porque nosotros tenemos aquí Una capacidad de convencer Dime qué tipo de trabajo Te gustaría hacer Pues te gustaría trabajar Sí, hombre Soy peluquera Peluquera Bien Pues aquí estamos En el pinchazo Y tenemos una peluquera Con experiencia Sí, claro Claro que sí Cualquier persona que vea El pelo tan maravilloso que tiene Dirá Pues mira, con que me deje a mí el pelo La mitad de lo bien que lo lleva ella Ya me conformo Pues ahí está, Laurita Para cualquier centro de estética O peluquería que necesitéis a alguien Os la mandamos desde el pinchazo Laura, ¿tienes pareja? Sí ¿Qué se llama? Cristian Cristian ¿Cuánto tiempo llevas con Cristian? Un par de años Un par de añicos Bueno, luego le voy a preguntar ya a Lola ¿Qué tal es Cristian? Porque tú me dirás que es el hombre más maravilloso del mundo Pero una madre es la que tiene que dar el visto bueno Ella te ha dado el visto bueno No No Me encanta, Laura Bueno, vamos Lleno, por favor Ay, qué palabricas tengo Bueno, qué categorías tengo aquí Para que luego metáis las palabras en donde correspondan Mira, tengo Ciudades de Chile Ahí me vale con que me digáis Chile Bancos españoles Me vale con que me digáis la palabra banco Animales que migran Me vale con que digáis la palabra animal Postres que no necesitan horno Me decís postre Y palabras que provienen del italiano Muy bien Italiano ¿Vale? Es una palabra cada uno Empiezas tú fifí Vale Y de forma alternativa Ay, para ti tengo fifí Fíjate Cigüeña Animal Animal Tarta de la abuela Postre Sí Santiago Chile Sí Acuarela Italiano Sí BBVA Banco Claro Flan Postre Sí Salmón 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 Suyo Ah, perdón, animal Sí Valparaíso Chile Sí Góndola Italiano Sí Mousse de limón Postre Sí CaixaBank CaixaBank Banco Sí Óleo Italiano Sí Mediolanum Mediolanum Postre No, arriba Cigüeña Animal Sí Tarta de la abuela Postre Sí Santiago Chile Sí Acuarela Italiano Sí BBVA Banco Sí Flan Postre Sí Salmón Animal Sí Bueno, hemos recuperado El Mediolanum Esto es un banco Banco Mediolanum Me lo trae usted entero Y se lo devuelvo medio Mediolanum ¿De dónde es el banco Mediolanum, chicos? Esto, vale De Valencia Hombre, es un grupo de inversión de Valencia Mediolanum Te haces un saludo Vale Chicas Lola, Laura Para vosotras tengo Fíjate, eh Anda, mira Frutas que engordan Ahí ponemos fruta Me dice disfruta Marcas de surf Me decís marca Palabras que vienen del alemán Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Profesiones relacionadas con las TIC Ah, sí Mira Fíjate Nuevas tecnologías Pero tú de qué vas ahora De... Jefecito Nuevas tecnologías Pero sí que tú nunca sabes nada Ah, pero vos sí Bueno Profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías Gracias, guapo Ahí me vale con que me digáis profesión Y ciudades de Honduras Honduras, vale Así, dicho así Esto es como tal Pero cuando empiezas a deciros palabras Os van a sonar relacionadas con las categorías Ya la verás Entonces, por ejemplo Es una palabra cada una, Lola Y tú me vas a decir la primera Que es muy fácil Que dice Coco Fruta Claro, fruta Zeppelin Alemán Bien Ripkull Profesión No Arriba, coco Fruta Sí Zeppelin Alemán Sí Ripkull Marca Sí Tegucigalpa Honduras Sí Higo Fruta Sí Técnico multimedia Profesión Sí Cobalto Alemán Sí Onil Onil Sí Honduras No, arriba, coco Laura Fruta Sí Zeppelin Alemán Sí Ripkull Marca Sí Tegucigalpa Honduras Sí Higo Fruta Sí Técnico multimedia Profesión Sí Cobalto Alemán Sí Onil Onil Marca Sí Comayagua Honduras Sí Diseñador Vale, bien Lo hemos sacado bien al final, lo hemos peleado bien, no eran fáciles las vuestras, eh, no eran fáciles las vuestras Y Comayagua, de Honduras Y HERE ¡Viva Honda ¡Viva Honduras! en general. Viva Honduras, venga. Y vamos a ver cómo están los marcadores. Tengo Fifi y tengo a José Ramón que tienen 35 kilómetros y tengo a Dolita y tengo a Laura que tienen 45. Oye, que tal cosa. Que va a estar emocionante hasta el final. Ahora vamos a conocer mejor nuestros municipios. Es usted de aquí. Demuéstralo. Pero bueno, Fifi, que estás ahí con eso. Vente para acá, cariño. Y tú también. José Ramón, que no os tenéis que marcar. De verdad, ¿eh? Mirad que os lo tengo que decir, que no trae nada. Déjamelo por aquí. Y todo eso es caserito. Esto es caserito, hombre, claro. Déjamelo por aquí. Déjamelo por aquí, que vamos a flipar en colores. Déjamelo aquí. Iros para allá y me lo contáis. ¿Qué te ha pasado? Tengo una cosita para Paloma. ¿Cómo? Ah, mira, pues déjamelo aquí, que así ahora tiene que salir. Eso para Paloma. ¿Dónde ponla ahí? Ya está ella colocándose el micro y peinándose. Bueno. Contadme. Abracadabra. Esas son unas olivicas que prepara mi marido. Son de Cieza. ¿Olivicas vacías? Pero son sin partir, son enteras. Vale, perfecto. Buenísimas. Perfecto. ¿Y las prepara tu marido? Sí. ¿Tú Jesús? Mi Jesús. Pero tú Jesús es una paña, ¿no? Mi Jesús compra por lo menos 20 o 30 kilos de oliva, la parte y luego la regalas. Pero qué gracioso es. Sí, muy gracioso. ¿Cuánto no existe? Sí, no. Qué gracioso, por favor, tú Jesús. Dame una cucharita. Cómeteme una, cómeteme una. A ver, dame una cucharica. Y pues tiene su arte eso, ¿eh? Claro. Mira, esto es para Jesús, venga. Así, dedicado a él. Pero si están un poquito partidas, ¿eh? Sí, porque a lo mejor le he hecho una rajica. Sí. O le di que partí o... Ah. Es para acompañar a lo que va en la bandeja. ¿Qué es eso, jefecito? Que el otro día o hoy, que tenías ganas de comerla, ¿eh? ¡Uuuh! ¡No! Mira, gauchito. No, no le hagas esto a gauchito, pobrecito. Es que no puede. ¿Cómo es que es lo que puedo, cariño? Somigas sin las tosas. Somigas sin las tosas. Pero, bueno, bueno, tranquilidad, 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 tranquilidad. Es que le tocáis la fibra a la criatura. Este, ¿cuánto hace que no te...? Mira, ya está mirando ahí información por si... ¡Grrr! 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 Te voy a decir una cosa. ¿Ya estamos con las preguntitas? No. ¡Aww! Te voy a decir algo. Te lo voy a poner muy fácil porque me ha gustado. Esa mano que me has echado con lo de las nuevas tecnologías antes que me has dejado sorprendido. Entonces, te voy a decir algo. Fifi es la tía de José Ramón. José Ramón acaba de ser papá o va a ser papá? Primera pregunta. Va a serlo, jefecito. Vale. ¡Uf! ¿Sabemos si es niño o niña? Niño. Bien. Y ya sabemos su nombre. El nombre va a ser... ¡Keligo! ¡Sí! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Jesús... Oye, pero... ¡Jesús ha agrupado ahí! Oye, escucha que hay más gente aquí, ¿eh? En el equipo. He pillado doble. En casa, cuando está anulado, ya sabes que... Oye, y... ¿Y cómo es? ¿Qué hay que hacer mirar? Tiene que ser... A ver, ¿tengo la sensación de que Jesús es una persona que a lo largo de los 50 años te ha ido sorprendiendo? No. No. No me... Ni esto. Digo, ¿no? Hombre, digo, a lo mejor tú no sabías que cocinaba tan bien y tal. Es igual que el primer día. ¿E igual? Con su bigote, con su patilla... Pero con 16 años ya tenía bigote y patilla. No, tenía 18, 17, 18 años. Y ya tenía su biótico, el biótico. Pero seguro que... Le traía un aire a... ¿A quién? A José María Íñigo. ¡Anda! Cuando era joven, José María Íñigo, no... Claro, claro, claro. No, de Calvo. Sí, sí. Pero jefesito, seguro que hay en cosas que sí que la ha sorprendido. A lo mejor con 17, no, pero a lo mejor ya con 30 y pico, digo... ¡Pipí! ¡Pipí, pipí, pipí, pipí! Pero para bien. Para bien. Para bien. Muchísimas gracias a ti, a José Ramón. Ah, bueno, espérate. Palomica, ven para acá. Pon esa música que le acabas de poner tú a Fifi. ¿Esa no te gusta? No, venga, otra música. Dice que no le gusta esa. ¿Qué quieres, neta? ¿Qué quieres para salir, nena? Escucha, ya empieza Sarita Monciel, ¿sabes qué decir? Que entraba aquí en plan de no, no quiero salir y ahora ya esquiro mi propia música. Mírala. Bueno, eh, Paloma, a ver qué te ha traído por aquí Fifi. ¿Tú eres de ponerte cositas? ¿Eh? Pues mira, hazme caso, póntelos, porque así durante un rato los compañeros te miran a las horas. y pa' que te ha dicho mucho ya me tiene loquito que lo tiene en su alentito que en tu casa tu ropa en mi cuarto desordenado deja ya ese guacho guacho que me da cuenta. ¡Jepesito, jepesito, jepesito! Una cosa que me da cuenta. Nada, nada, nada. No, 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 Diana, que ya suficiente hecho yo comete perdón a mi Paloma que son bromas. ¡Ay! La cara... Gracias, eh. Muchísimas gracias. La cara de la paz es el rostro femenino más grande pintado en España. ¿Verdadero o falso? Eso está ahí en el polígono. Sí. Y dicen que es el rostro femenino más grande que se ha pintado en España en un edificio. Pues sí, correcto. No mola, pues venga. ¿Es correcto? Correcto. Con 32 metros de alto por 12 de ancho obra del muralista murciano Carlos Callizo que empleó 300 kilos de pintura. Enhorabuena porque me encanta. El mercado de los jueces de la fama es el más grande de Murcia. Correcto. Correcto. Menudo prestigio tiene el mercado de los jueces de la fama. Madre mía. Vamos a ver si es verdadero. Verdadero lo sabrá muy bueno pero más grande no, eh. ¡Ay, señora! Mira, mira. La FICA se llama así porque es el recinto donde se celebra donde se celebraba la Feria Internacional de Conserva y Alimentación. ¿Verdadero o falso? No estoy segura. Feria Internacional de Conserva y Alimentación. FICA. Vamos a ver que sí. Correcto. Correcto. Verdadero. Vamos a ver si es correcto. ¡Correcto! Actualmente alberga el Víctor Villegas el Warp Up y hasta un nuevo mercado dominical. Ahí está la FICA a tope. A principios del siglo XX el tranvía llegaba al barrio del Carmen. ¿Verdadero o falso? ¿Tranvía? ¿Tranvía? ¿Tranvía del Carmen? Sí, ¿verdadero? Yo creo que no. Vale. ¿Verdadero? ¿Verdadero? José Ramón decía verdadero y ella decía que no. Pero cariño ¿cómo va a llegar? Pero la he dicho. Ya. Yo creo que sí. Pues vamos a ver si el sobri ha acertado o el sobri ha metido la pata. Es verdadero. Muy bien. De hecho la futura ampliación del actual trazado pretende llevarlo hasta allí. Y por última va muy bien. El barrio del Carmen alberga el laboratorio de biotecnología molecular de la región. La Bimomu. ¿Tranicho? Falso. Falso. Con el sobrino. ¿Tú ahí qué hubieras dicho? Fifi. Él de eso entiendo porque más que yo. Pues vamos a ver si es correcto. ¡Correcto! Lo que hay en el Carmen es un laboratorio artístico es el arte con el que se experimenta. Oye, muy bien. Una cosita que no le has prestado atención. Voy ya. Es los discitos que nos han dejado. Nos habéis traído unos discos es verdad. Cuéntame José Ramón. Sí, eso es de mi banda Iron Curtain. Pero tenemos aquí a un compañero músico y no le habíamos dicho nada. Iron Curtain y tú ahí soy el bajista del grupo. El bajista del grupo. Tenemos cuatro discos y ahora mismo estamos grabando el quinto. ¿Y esto que son son ellos? Pues esto es internacional, tío. Somos, somos. ¡Qué maravilla, tío! Oye, enhorabuena. Iron Curtain. ¿Y tenéis así en vistas algún concierto donde podamos iros a ver Ochito y yo? Mira, yo normalmente con Ochito no voy a ningún sitio, voy siempre con mi esposa, pero a Néstor iría con él para que él aprenda a tocar la batería. Entonces, ¿tenéis algo en mente? O avísanos cuando tenéis algo en mente. Tenemos, este año se ha empezado ya a arrancar la cosa, pero está un poquillo lejos el primer concierto que tenemos ya planeado este año. ¿Lejos o qué? Alemania. Me viene bien. Porque no conozco Alemania y me voy con mi esposa y pasamos ahí unos días. Lo siento, ya no. Pasado Santomera. Pasado Santomera. Pasado Santomera. O sea que estáis tocando fuera de España. ¿Puede ser que tengáis más trabajo fuera que aquí? Sí. Eso no podemos consentir. Alemania, sobre todo. ¿Tienen más de 18.000 reproducciones en YouTube? Por lo cual, no es un grupete así, no, no, no. Oye, muy bien. Un grupete consolidado. Oye, enhorabuena, ¿eh? Ahí os tenemos ya para siempre. Gracias. Me voy directamente a Monteagudo. Monteagudo, que es un sitio maravilloso donde además tenemos amigos y tenemos una pequeña sede también allí donde se hacen programas de las 7. Y vamos mucho ahí a ver al Campoy y a nuestro amigo David. Y nosotros también. Nosotros también, ¿no? Sí, también lo dan. Oye, qué bien. Y os voy a hacer pregunticas. Vale. Y espero, soy de ahí de toda la vida. Sí. No me falléis, ¿eh? No. Bueno, si falláis no pasa nada, que todo va a pasar bien, que no se entre la atención. Dice así. Cuenta la leyenda que la sultana Zayda se lanzó al vacío desde el castillo de Monteagudo tras la muerte de su amado. ¿Por qué? ¿Por qué? Paso. ¿No lo habéis oído nunca? No. Pues vamos a ver si es correcto. Pues muy bien. Pues qué verdadero. El hermano del rey de Granada con el que estaba prometida asesinó a su amor. Un noble aragonés. No lo pudo soportar y se despeñó. Fijaros lo que aprendemos aquí, ¿eh? Hasta luego, cariño. Monteagudo es sede de un importante periódico de tirada nacional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ojule, ¿eh? No. Ah, amiga. Os han colado ahí el gol. Sí, sí, nos lo han colado. ¿Verdad? Ya sabes por qué. Sí, sí. Porque hay un importante periódico, pero no es nacional. ¿Qué periódico es? La verdad. Claro. Es que, míralo. Ahí están. Agachas la cabeza y mira qué carita pone de buena, Paloma. Y mira el abuelito y mira que... Es como antes cuando le apagaban se tapaba. No quiero salir, señora. ¿Cómo puso la jodida, eh? Sí, sí, sí. Está diciendo a ver si me sacan enzapeando. Se ha quitado la mascarilla y se soltó el pelo. Vamos, que a mí me gusta como en palomita se pone así. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver si es correcto o no. Lógicamente ya Lola ya se ha dado cuenta que no, pero bueno, no pasa nada. Según arqueólogos e historiadores, el patio de los leones de la Alhambra está inspirado en el Castillejo de Monteagudo. Fijad ahí el patio de los leones y vosotras pensáis que puede estar inspirado en el Castillejo de Monteagudo. ¿Habéis visto el Castillejo de Monteagudo? Sí. Podría tener un cierto... Yo creo que no. Falso. Falso. Muy bien. Lo único que pasa es que si habéis fallado sería el tercer fallo y nosotros cantamos una canción un poquito ahí de... y volver, 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 volver. Amor. Amor. Estamos afinando voces. Es correcto. No es falso, por lo tanto Y volver, volver, volver ¡Ay, pobre Lolilla y Laura! ¡Vamos, te abudo otra vez! Y ahí en el campo y todo el mundo ¡Ay! Y os van a reprender Hay que volver, hay que volver Hay que volver, volver, volver ¡Maza nada! Todavía podéis sacar el aprobadillo Venga, os doy un aprobadillo Si me acertáis las dos que quedan Dice, Monteagudo es sede de la Peña Huertana El Quinqué Ya las pobres están de central ¿Os suena la Peña Huertana El Quinqué allí de Monteagudo? La de Monteagudo El Quinqué, el Quinqué No tengo ni idea Voy a decir que sí, es verdadero ¿Verdadero? No tengo ni idea ¿Le has contado lo de los cinco fallos? No, 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 venga, valiente Jefecito, pues resulta que No, jefecito no, se lo queréis contar a ella Si yo lo sé Pues chicas, resulta que si pasáis las cinco Hay que hacer el baile del perrito Que es a 4K, 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 4K Darles una vueltecita aquí Y yo os acompaño Pero yo por delante ¿Vale? Ay, mira, Laura se está partiendo la pieza Se está viendo ya haciendo el baile del perrito Pues vamos a ver si en esta tenemos suerte No te habéis acertado, ¿es correcto? Sí, sí Es la sede de la Peña Hurtana El Candil No el Quinqué Y atención porque viene la última ¿Hay música para el baile del perrito? Sí, jefe, sí Hay monteagudos en Argentina, en Bolivia Y siete monteagudos en España O sea Que no solo monteagudos está en Murcia También en Argentina, en Bolivia Y en España en siete lugares ¿Verdadero o falso? Sé que hay en España Pero en siete lugares, eso ya no lo sé En siete lugares de España Y en Argentina y en Bolivia ¿Verdadero o falso? Pienso que va a ir al perrito ¿Qué os parece? ¿Qué diríais? ¿Qué os da el corazón? ¿Qué os dicta el corazón? ¿Verdadero o falso? Que sí ¿Qué es lo primero que habéis pensado? Yo diría que sí ¿Verdadero? Sí ¿Cuál es la música del perrito? Pues vamos a marcar verdadero ¿Cuál es la música del perrito? ¿En serio, jefecito? No, porque la vayas buscando Que luego no metas una... Cuando salgo pa'l trabajo Pues si habéis acertado no pasa nada Pero jefecito, pero en serio Hombre, las normas están pa' cumplirlas Pero espérate que diga yo si han acertado o no Que a lo mejor han acertado Pero cariño, brucillos ¿Es correcto? ¡Correcto! Estaba sufriendo más fifí que ella Pobrecica, ¿verdad? Fíjate si hubo una persona fifí Que ella tenía pensado incluso hacer el perrito ella también ¡Salía yo también! Bueno, venga Kilometraje para fifí Y para José Ramón Tenemos 85 kilómetros para Lola y Laura Bueno, tampoco muy lejos está la cosa 55, oye, que veis muy bien Que vamos a jugar al Tom Tom Lo primero que os pedimos Son unos dibujos animados Hay que darle al pulsador, chicos Venga, primero, da igual La pantana es rosa No, rebote Tampoco, pero los dos son muy bonitos Me gusta mucho, me gusta mucho Es, estos dibujos animados Es una, además yo me acuerdo de pequeño siempre Bueno, de pequeño, de mayor y de mediano ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se llaman las patitas? Mira ¿Y ahora os cuándo? ¿Qué haces y todo así? No, ¿por qué? ¿Qué más da? Es una de las producciones del mítico estudio de animación estadounidense Hanna Barbera ¿Tony Jerry? No, aunque también son de Hanna Barbera ¿Puede ser Heidi? No, ya la ha dicho ella Ay, sí, sí, qué lástima Los... Otra pistica, venga No, no, aquí está, jefe Sí, sí, porque vamos, les ha faltado que decir Aquí está Quien le dé antes al pulsador contesta Pero no le deis antes de que yo termine todo el enunciado Los protagonistas son los miembros de una familia de piedra dura Y sus vecinos y mejores amigos Los pica piedras Los pica piedras Sí, señor ¡Viva! ¡Lama, lama, lama, lú! Yo soy un nostálgico, pero los críos ahora, ¿qué ven? ¿A qué pico ven ahora los críos? Los Simpsons y poco más ¿Sí? ¿Sinpsons ya es para críos? El mío lo ve a los Simpsons ¿Sí? ¿Yuyoba qué edad tiene? Pues muy bien Ocho Ocho años Te va a ser listo Te va a ser listo Buscamos ahora Una canción Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive Bonito pero no es Bonito pero no es Yo qué sé Mira, ¿eh? Yo lo veía ¿Digno? Que no se me ocurre ninguno El Ey de Julio Iglesias Ey Qué bonita canción La de Julio Iglesias Es que me habéis tocado la fidea Porque si es bonita el Yo soy aquel Y el Ey de Julio Iglesias No vayas Escucha Fifi, para que luego digan que la música de ahora ¿Eh? ¿A ti te gusta la de ahora? ¿El reggaetón? No ¿El perreo? No Pues todo el día peleando con este, con eso Ya, ya Se estrenó esta canción en el Teatro Calderón en abril de 1926 Y hace la hora ¿Qué? Tiene la zarzamora que todo es sobre La zarzamora no es, pero es muy bonita, podría ser ¿La María de la Ojo? La no veáis todos vosotros, dejadla ahí hasta el día ¿La María de la Ojo? María de la Ojo ¿De la Ojo? Oh, qué bonitas canciones Oye, pues mira Fíjate, te voy a decir una cosa Estamos poniendo un nivel de música Que hoy estoy contento María de la Ojo Pero fijaros que esta canción pertenece al género de la zarzuela ¿Es por cierto, ¿no es un juez? No ¿La parranda? ¡La parranda! ¡Sí señor! ¡La parranda! Fíjate Sigue, deja, deja, deja Es que quiero demostraros el nivel El nivel Cubi Hazme el playback de esto, por favor Cuando ríe una veredana Sígueme 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 Dice así Ahora mismo está Paloma en plan de ¿Y por qué no me la ha dicho a mí? ¡Aquí sí! Claro, porque no te la sabes, cariño Decidme ahora Un artista Un artista Actor He dicho un artista, elige Podría ser, pero tú elige Sean Connery Sean Connery Sean Connery Me gusta mucho Me gusta mucho Ese siempre ha sido tu ojito derecho del cine De verdad, no Bueno Alguno más Me gusta mucho Me gusta mucho O sea, si te hubieran dicho Imagínate, ¿no? Oye, mira Que Jesús Ha decidido irse a vestir a Australia Se va a vivir a Australia Y tienes que buscarte un novio Que va a ser un actor El que tú elijas ¿Quién sería? Richard Gale ¡Qué nivel! Vale Paco Raval Paco Raval Tú has tirado más por la tierra, ¿verdad? Por el tierra Porque te gusta tirar Fíjate Podría haber Hubiera estado bonito, ¿verdad? Que en este juego Ya que ponemos un artista Que sea alguien de la tierra Y encima Que serían 50 kilómetros Que cualquier cosa ¡Paco Raval! ¡Guau! Madre mía Qué bien, ¿eh? Lolilla Ahí el gran Francisco Raval Bueno, pues vamos a ver Cómo está el kilometraje Porque con esto último Ha habido ahí un meneíto ¡Fifi! Y José Ramón 115 kilómetros Lola y Laura 135 ¿Cómo va a estar esto? Pero esta es la parte Yo tengo debilidad Debilidad Con esta prueba del copiloto Van a estar aquí ¡Ay, las niñas de Monteagudo! ¡Ay, las azúcar moreno de Monteagudo! Van a llevar a partir de ahora Ya lo veréis ¿Estáis preparadas? Pues venga 3, 2, 1 ¡Tírale ahí, Laurita! Dulce Salado Redondo Enfirmado Azúcar Mola Oye, venga, sigue Empalagoso Paso Era caramelo Basura Paso No, no, bueno Si queremos cambiar de esto Tenéis que decir pinchazos Calle Calle Carretera Contenedor Basurero Atalo, cariño Papel Ay, papel no se puede decir Porque era papelera Venga, otro Amarillo Azul Tengo Canario José Trasto Sí, venga, otra Otra, otra Amarillo Canario Azul Verde Rojo Arcoíris Marrón Un pinchazo Ay, era naranja Otra Mercurio Bueno, escuchad una cosa Todo el mundo quiere saber Cómo se llama vuestro canario ¿Tenéis canario o no? Sí Pero no tiene nombre ¿No? Canario Pero ponerle un nombre A la criatura ¿Cuánto tiempo lleva con vosotros? Un par de años Madre mía Y en dos años No habéis tenido un dos minutos Para poner el nombre Al pobre animal Es que aparte de canario Hay loro Hay ¿Puedo pediros un favor? Le podéis llamar por favor Gauchito Al canario Sí, sin problema Pero mi nieto no le dice gauchito Le dice ganchito Ganchito Puedo ponerle al canario Ganchito también Venga A la tripe Vamos Le han dicho cosas peores Venga Pasad para adentro Chicos Fifi y José Ramón Colocaros ahí ¿Estáis preparados? Echad un pelín Ahí Vale, no te voy a dar mucho 3, 2, 1 ¡Tírales, Fifi! Manos Dedos Punta Uña Sí, muy bien Otra Estudiar Libro Luz Flexo Otro Lámpara Sí, otra Estrecho Ancho Sí, otra Australia Oceanía Oceanía Koala Otro Canguro Sí, ahora vamos por otra Supermercado Tienda Necesidad Compra Verbo Comprar Muy bien Rubio Moreno Muy bien Eh 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 Trambía Vía Eh Más antiguo No, una palabra Antiguo Venga, di lo que sea Para que pueda pasar a otra cosa Tren El cuatro Cuatro Autobús Sí Eh Ajo Cebolla Sí, otra Caminar Correr Correr Despacio Pasear Verbo Paseo Sí Andalucía Palmería Otra Ay, qué pena Bien, era Granada Oye, qué bien os apañáis con el verbo, vale, para todos Escuchadme una cosa Me ha encantado todo Pero lo único que no entendía es porque has dicho que era más antiguo el autobús que el tranvía Porque no me salía No me salía Bueno, pero escuchad Que habéis acertado No, no, no Es que habéis acertado una, dos, tres, cuatro, cien Nueve Nueve Madre mía, qué barbaridad Vamos a ver los marcadores Ya veréis Fifi José Ramón 160 kilómetros Lola Y Laura 140 Qué peleica más bonita va a haber aquí, ahora llega la música Ay, qué nos pondrá Fifi aquí el modernito Claro, si pone cosas nuestras disfrutaremos Pero si pone cosas más modernas, pues José Ramón y Laurita, pues también lo disfrutarán Hay que sacar un poquito para todos, jefe A ver si es verdad Venga, súbeme la radio Esta me gusta Bueno Suena la canción Y cuando llegue este momento Solo ese momento Le dais al pulsador Y completáis la letra de lo que viene sonando Esta canción es internacional y mundialmente conocida Me gusta Cuida Yo me entretengo ¿Es correcto? Correctísimo ¡Correcto! ¡Vámonos! Yo me entretengo Yo me entretengo Toma Vamos con otra canción Lo mismo Cuando suene la chicharra Le dais al pulsador Y me completáis la letra Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán ¡Correctísimo! ¡Vale! Yo no soy marinero Fíjate Te voy a decir una cosa Fíjate que no seré yo sospechoso Pero están Laurita y José Ramón Mirándote y me diciendo Oye, nosotros también hemos venido a concursar Ah, que tú me dices Que la de volando voy, volando vengo Y la de la bamba No son archiconocidas para todas las edades ¿Laurita tú la conocías? Sí, claro Hombre Vale, vale, bien, perdón Y José Ramón, jefecito Que a mí tiene muy rápida Ah, qué sustia, es verdad Que tiene ahí la manica con la de pulsador Venga, pues dale Otra Ah, esta no Esta canción es verdad Que no es completar Esta es Endemonía Hay que decirme O el título O quién la canta ¿Talos vive? No Amigos, ¿para siempre? ¡Correctísimo! ¡Correcto! Venga, otra igual Me vale O quién la canta O el título Suena así de rara Pero hay una canción Que a jubes hermosa Le cerrar A dar y tal día Me afecta A dama A bruina y nieve Era de él Correctísimo Correcto Qué bonita canción Con la frente Con la frente marquita Las nieves del tiempo Platearon Mi tierra Ay, qué bonita Sentir Jesús Y esta Está muy bonita Porque Lo que yo voy a hacer Es deciros solo La letra sin música Y en el momento Que ya sepáis cuál es Le dais al pulsador No hace falta esperar mucho ¿Vale? Es muy fácil Es más En la primera frase Lo vais a acertar ¿Verdad? Dice así En cuanto sepáis le dais Dice Te quiero mucho Aunque te suene A lo de siempre Más Te quiero mucho Aunque me suene A lo de siempre Púntate por aquí Somos un Diferente ¡Qué llega! ¡Qué llega! ¡Qué llega! Saltando El semáforo El semáforo Casar a medias El periódico Y dice Viviendo juntos Todos Juntos Juntos Un río de dos Parece mucho más que un río Bueno, 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 bueno Muy bonito Gracias Rochito Por estos momentos Que nos has dado Y musicales tan lindos Y ahora Llega el momento De saber cómo están Los marcadores Antes de la gran prueba final Fifi Y José Ramón Acumulan 200 kilómetros Cifra redonda Pero cuidado Cuidado Porque Lola y Laura Tienen 150 kilómetros Quiere decir Chicas Que con tres respuestas Más que hagáis Les ganaríais Y vosotros Chicos Quiere decir que tenéis Una ventaja Que os habéis ganado Que tendréis que conservar Fifi José Ramón Jefecito Es que siempre Que dice Fifi Me sale Terminar la frase Y no puedo Jefecito Pero es que ya no lo puedo Remediar más Pues no lo hagas Te viene bien ¿Eh? Termina Fifi Fifi Y Fofo Pues ya está Jefecito Está Miliki Está Fifi Está Fofo ¿Y quién es? ¿O para el chatro? Los fachatos de las siete Y gauchito Y gauchito Vale ¿Quién se queda De vosotros A contestar? Yo que sí Yo que sí ¿Vosotros lo tenéis claro? Se va a quedar Lola De ellas Se queda Lola De la pareja De Lola y Laura Y de vosotros Venga yo Se queda Fifi Vamos a tomar Una salida Bueno Lola Vamos hija Que nos toca aquí Hacer ahí Un apaño ¿Estás bien? ¿Te lo estás pasando bien? Muy bien Bueno Pues cuéntame ¿A quién le dedicamos Esta última prueba? A mi nieto Ah ¿Cuántos tienes? Tengo cuatro Cuatro Uno es el de El de Laura Adam De mi Vanessa Y Guilherme De mi hijo mayor De mi Paco Toma Tú estás entretenida ahí Pero bien Madre mía Te dejan ahí Que estés con ellos Bastante rato Sí No pero yo disfruto Me gusta Me encanta Me gusta mucho Pues venga Pues para tus nietecicos A disfrutarlo esto Que van a estar muy orgullosos De su abuela ¿Te llaman abuela? ¿Cómo te llaman? Lola ¿Lola te llaman? Me dicen Lola Pues mira mucho A mí me gusta Que tengan Lola Y además que Lola Es un nombre muy bonito Sí, sí Me dicen Lola Pues venga Lola Venga A disfrutarlo Gracias Mucha suerte Tiempo Tercera letra del alfabeto Y vitamina que lleva el zumo de naranja Sí La C Especialista al que acudes Si necesitas una ortodoncia Dentista Sí Trilogía de ciencia ficción En la que salen Neo y Morfeo Pinchoso Matrix Dedo de la mano Que está justo en el centro Y que sirve para hacer un gesto muy feo Corazón Sí Benito Pérez Galdós Escribió los episodios Nacionales Nacionales País en el que nació Paul Cezanne Francia Sí En el universo Disney Animal que es Bambi Ciervo Sí Lo que son las astas de un toro Cuernos Los cuernos País europeo en el que visitan las ciudades de Brujas y Amberes Bélgica Bélgica Deporte que practicaban los españoles Juan Antonio Corbalán y Epi Balonceto Sí Líquido graso que puede ser virgen o virgen extra Aceite Sí Los reyes magos tienen a sus pajes y papá Noel a los ¿Ayudantes? Elfos Según la película Ciudad donde se bailó el último tango París 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 Muy bien Yo le he dicho muy bien Muy bien O sea Es espectacular Claro ¿Puedo darle un matiz a Cifí? No Desde el cariño y desde el respeto a Lola y a Cifí A ver Simplemente es información, jefecito Vale Cifí necesita saber que Lola ha acertado más de 10 Solamente Porque tienes que meter presión Pero jefecito que no es presión Es simplemente que Cifí sepa la que tiene que hacer para superar a Lola Pero mira, si me estoy poniendo nervioso yo Que tengo aquí las olivicas de Jesús No va a estar nerviosa la criatura Bueno, pues yo la recomendación que te hago Cifí es que lo disfrutes mucho Porque esto es un juego Y hay que divertirse ¿Y a quién le vamos a dedicar esta prueba? A mis dos príncipes A David y a Lucía ¿David es quién es? David es de mi hija mayor De la mayor Y Lucía es de mi hijo Qué bonito Pues esos son tus príncipes Vamos, vamos, por favor Por favor ¿Y a ti cómo te llaman? Pues Lucía me dice Vuela 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 Y tú sabes que no puedo, cariño Vuela Vuela Y es lo que lo simplemente Abuela Abuela Qué bien Oye, ¿y Cifí que es de Josefina o de qué? Sí, de Josefa De Josefa Me gusta mucho, me gusta mucho Siempre es Josefina A mí, pues mira, a mí me hubiera gustado llamarla Siempre le hemos llamado Josefina Vamos, no, yo le he dicho mamá Pero voy a decir Su gente y tal Josefina, tengo hambre Josefina Pero Fifí me parece muy bonito Fifí y Fofú Mi abuela se llamaba Josefa Sí, es que antes se ponían los nombres Pues eso, si tu abuelo o tu bata No como otras Que se empezó a poner ahí nombres Es que ponerle Dolores Dolores, no sé Pero Lola es muy bonito Lola sí, pero Dolores Ya, ya Bueno Pues Fifí Disfruta, diviértete Vale, a eso he venido Mucha suerte Porque esto comienza ya Letra que da nombre al plan alternativo que tienes por si el A sale mal El B Sí Especialista sanitario al que acudes para que te trate una contractura Al traumatólogo Al fisioterapeuta Primera ciudad donde los protagonistas de las películas tuvieron un resacón ¿En dónde? En la Vega En la Vega Dedo de la mano con el que el emperador romano decidía la suerte de un gladiador Con el pulgar Con el pulgar Calderón de la Barca escribió La vida es Verso Sueño Sueño País actual en el que habría nacido Miguel Ángel Buonarotti ¿En qué país? En Italia En Italia Nombre del conejo amigo de Bambi que no es una corneta Es una trompeta No, tambor Campana de metal que se cuelga del cuello de las vacas o bueyes Cencerro El cencerro País europeo donde están las ciudades De Nottingham o Bristol En Francia No, en Inglaterra Deporte que practicaba Steffi Graf Tennis Líquido que obtenemos al exprimir frutas como la naranja Sumo Sí, animal que te cambia los dientes de leche por regalos y los llevas debajo de la almohada Ratoncito Pérez Entró Igualito que Lola ahí en el último momento Pasad para adentro Y me dicen mis compañeros en la consulta del bar que te vamos a dar por buena la del traumatólogo Porque hay gente que tiene una contractura muscular y va al traumatólogo O otra cosa que le den un tratamiento o le den otro Vale, entonces Uff, mira me pone la música esta encima Gauchito Sí, es que prácticamente vivo en traumatología Sí, ¿no? O sea Pues Gauchito, por favor Danos una orientación con esa facilidad que hay de palabra que tienes Y cómo expresar las cosas Facilidad, facilidad, jefecito, no es que tenga mucha Pero bueno, yo intento hacerlo de la mejor forma posible A ver Solamente puedo decir que la pareja que pase a jugar la final Sí Lo va a hacer por una respuesta acertada, jefecito Es más, jefecito Una pregunta en esta prueba de tome la salida, ¿cuánto vale? 20 kilómetros, jefecito O va a pasar por la mitad de lo que vale una respuesta acertada Por 10 kilómetros 10 kilómetros Lo que significa, jefecito Ya está Que por favor la pareja que se tenga que ir Sea la de Fifi o la de Lola Tiene que volver Yo creo que sí Sería justo Pero ahora necesitamos saber quién juega con nosotros la última prueba de hoy Fifi y José Ramón tienen... 380 kilómetros Fifi hace un gesto de no nos da tanto ¿También has hecho las cuentas? ¿Sí? Qué fuerte lo de Fifi Lola y Laura tienen... 370 por 10 kilómetros Efectivamente Os quedáis vosotros Fifi y José Ramón Lola Espectacular Lo habéis hecho de maravilla Habéis jugado fantásticamente bien y como dice Gauchito Volveréis Y jefecito, hay que quitarse el sombrero La prueba que ha hecho Lola De tome la salida Estado de 10 Ahora tú, Lola Puedes decir si vuelves con Laura No Me lo estoy pensando No, conmigo no No, cariño Bueno, lo que vosotras queráis Muchísimas gracias Nos vemos ¡Al pinchazo que vamos de cabeza! ¿Quieres venir al pinchazo? Llama al 676-730-873 ¿A qué estás esperando? Habéis llegado hasta aquí Os lo merecéis Pero habéis tenido que sudar Os ha tocado una pareja muy dura Muy dura de batir Y ahora disfrutar de esto E intentar llegar lo más alto posible José Ramón Te toca a ti ser ahora el portavoz Porque ya Fifi ha hecho su esfuerzo En la anterior prueba Y aunque podéis lógicamente Comentar entre vosotros ¿Qué civilización llamó Heliocroca a Lorca? ¿Qué civilización llamó Heliocroca a Lorca? ¿Fue la civilización musulmana O la romana? ¿Quién llamaba Heliocroca a Lorca? ¿Los musulmanes o los romanos? Yo creo que los musulmanes Los romanos ¿Qué? Pues Pues ha dicho el portavoz Que es romanos Pues el portavoz Manda Es romanos Me sonaba Me sonaba Me sonaba malo árabe Bueno ¿Qué son En Cartagena? Qué fácil El Santa Lucía Y el Santa María del Rosel Hospitales Hospitales ¿Conocéis a alguien que trabaja allí? Sí ¿Sí? Sí Vecina de la playa Le mandamos un beso desde aquí A todo el personal De los dos hospitales A todos sanitarios Y este aplauso del pinchazo Aquí os esperamos Oye, venía a concursar Ahora que digo yo Venga, ahí Todo el personal sanitario Aquí al plató Vamos a ver si es correcto ¡Correcto! ¿A qué municipio Pertenece La playa de la llana? ¡Ay, aquí! La llana ¿A qué municipio Pertenece La playa de la llana? ¿Has estado en la playa de la llana? ¿La uchito? Yo lo que necesito Pues Pásate un día por allí ¿Me podés? ¿Se va al voz? No ¿Y vamos con tu mujer? No, no Porque allí se hace desnudo ¡Ay, pues vamos, cariño! Vamos Ahí con tu mujer Que de repente Haga así Placatlaca 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 Y ya ¡Viva España! Y todo el pan Entra a tus pies ¿Te imaginas que besito? Porque tu mujer Es de las que enseñas Los Los coquitos Enseña los coquis Hombre, pues si quiere Pues claro Hay veces que sí ¿En serio? ¿A qué playa vais? No sé Pero depende Dime una A la que os lo vais a decir ¿Qué te pasa allí? Junio, julio, julio Y hago todas las 24 horas Esperando a que llegue ahí Hago guardia ahí Pues vamos a Ahí está La de la manga que hay Que se hace allí ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué? Cal Blanque ¿A cuál? ¿A Cal Blanque, tío? ¿A Cal Blanque? ¿Vais allí? ¿A enseñar los cocos? No, hombre No vamos a enseñar los cocos Pero si te decías que estás ahí Tumbado tomando el sol Y no quieres que se te quede la mano ¿Es verdad o no, Paloma? ¿A qué no gusta que se quede la marca del bikini? Claro No Tú enseña los cocos ¿Qué? No, es que según un gauchito Esto, ¿no? Se llama así los cocos Sí Los coquitos A ver, hay coquitos y cocazos Y los de mujer ¿Qué quieres? ¿Son coquitos o cocazos? Sandía ¡Sandía y señas! ¿Qué hacemos, chicos? ¡Eseñan los cocos! San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar Vamos a ver si es correcto ¡Correcto! Nos vamos al puro rock and roll Que esto tiene tela, ¿eh? Verás tú ahora para cuadrar yo esto Dice así ¿Y qué cargos tentaron Francisco Celdrán Y Rosa Peña al ver en la Asamblea Regional de Murcia? ¡Uh, jefecito! Estuvo muy, pero muy bien Me tiene que meter el bombo, ¿eh? ¡Qué cargos! Tengo que meter el bombo ahí ¡Oh! ¡Oh! Está fácil Diputados Diputados Pues vamos a ver si la respuesta es correcta ¿Diputados? ¿Eh? A ver Pensad un poco La Asamblea Los que están allí en la Asamblea Son diputados Entonces Si están dentro de la Asamblea Ya Son diputados Pero ¿Qué cargo? Ostentaron dos personas concretas Francisco Celdrán Y Rosa Peña A ver Se supone que tiene que ser Algo más Más señalado Presidentes 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 de qué? De la Asamblea De la Asamblea La presidencia de la Asamblea ¿Es correcto? ¿Es correcto? Muy atención Porque tenemos 100 euros Y podemos plantarnos e ir Ahora os cuento Contad vosotros con un factor importante Que tenéis dos comodines Que os permitiría cambiar la pregunta Si la siguiente que viene nos gusta O dar tres respuestas Una, dos y tres Imagínate Yo creo que la siguiente Porque la estoy leyendo ahora mismo Y la cierta Aunque no la sepan Ya Por Ya Sí Sí Ya sé lo que quiere decir Gauchito Dice Gauchito Que la siguiente Que podríais cambiarla Si no os gustara Ya solo con los tres disparos que tendríais Es difícil que no la acertarais Porque tampoco hay muchas más posibilidades ¿No? Eso es a lo que te refiero A ver Jefesito Si hay Si hay Si hay posibilidades Pero jefesito Pero yo creo que Vale Entonces a lo mejor Pues tú sabes la respuesta No La puedo intuir No Pues a lo mejor nos estamos metiendo tú y yo en un lío Porque creemos que Y luego no es no ¿En serio? Entonces que hagas lo que quieras Vale Haced lo que quieras Olvidar lo que hemos dicho Seguimos, seguimos Venga, seguimos Podéis Seguir jugando Podéis plantaros Y si seguís jugando Tenéis la opción de cambiar la pregunta O acertarla Sin problemas, claro Vale ¿Qué hacemos? Pregunta Seguimos Jugamos Dice así ¿En qué equipo de la región Juega de portero El ciezano Juanjo Angosto? Ostras Vale Yo ahora os digo Tenéis tres respuestas Tenéis tres posibilidades de respuesta Y si no Si veis que vais a empezar a dar bandazos Porque no tenéis ningún elemento de juicio Más vale que la cambiéis No, la cambiarla Yo no tengo ni idea Porque Gauchito y yo Hemos empezado a hacer aquí Nuestras elucubraciones Pero realmente Como ninguno de los dos Tenemos ni idea No sabemos si es tan fácil O no es tan fácil Yo creo que lo sé Jefecito Bueno, pues Escucha ¿Tienes un bolígrafo por ahí? Apúntamelo en un papel ¿Será cartagena? No A mí no me vengas a contar tu día ¿Cartagena o...? Bueno, aquí creo que es elucam Pero tienes un bolígrafo ahí debajo No Pero no tengo un papel No, si bolígrafo tengo No, venga, atrás, atrás Joder ¿Qué bolígrafo tengo, jefecito? Pues hijo A ver, Antonio Mira, escucha Tontolaba Toma Está aquí Ahí, no pierdas el click Que no hay muchos Si decimos una hora Y la fallamos Ya no podéis cambiarla Ahora mismo tenéis los comodinos justos Para poder cambiar Pues... A ver, pásamela Vamos Son tres Arriesgate Sí, porque si no vamos a cambiar Puedo una clínica más a ver Arriesgate ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? No Contesto Me la juego ¿Sí? ¿Por qué? Venga, pues vale En elucam En elucam Vamos a ver si es correcto Vamos a ver si es correcto Ahora ya hay que dar dos respuestas más Auchito tiene que dar dos respuestas más a ver si es correcto A lo mejor Es que no estoy seguro del todo Pues ya es lo que está aquí Y además te han jugado a las migas ¿No? Sí, lo he oído yo Lo he oído yo Lo he oído a las migas Lo he oído a las migas Lo he oído a las migas Pon el orto Jefecito Mira Os voy a contar una cosa que es verdad Porque me gustaría ayudaros Pero ahora Fijaros Yo estaba Por aquí Y de repente Gauchito Se ha ido Por allá Y entonces me ha abierto A mí me ha abierto de repente Un ámbito que yo he dicho Anda, pues es verdad Que a lo mejor yo estaba por un lado A lo mejor yo estaba Por aquí Y era realmente Por allá O sea que Que ahora mismo Os doy mi palabra de honor Que yo no tengo ni idea Palabra de honor Os lo juro que no Y que Tenía una pequeña idea Pero que él me ha llevado por otra cosa Que yo no había pensado en ella Pero claro No sabemos tampoco Si este ha acertado Porque este Para que siente algo Ya ves tú Oye Jefecito No, es verdad Y encima te juegas las migas No Venga No hay cartagena El Murcia No lo sé O sí La Ugan O sí Podría el Murcia Sí El Murcia Murcia Vamos a ver Vamos a ver si es El Murcia El Real Murcia O Chito Podéis dejar de comer Que estamos en un momento de tensión Venga Sal de ahí Sal Es el Real Murcia Ese equipo De la región Donde juega el ciezano Juanjo Angosto Yo estaba por vuestro rollo Y él me ha puesto El pozo Y él mirad lo que me había escrito Efectivamente Me ha llevado a el pozo también Que yo estaba convencido Que era un portero Las migas son mías Pero de fútbol Claro De fútbol Cuidado Entonces Capacito Me llevo las migas Y los siento seguro José Ramón Y ponte ahí Mi fifí Mi cacho de mar Cariño Muchísimas gracias Por haber venido Por estar aquí con nosotros Lo hemos pasado muy bien A vosotros Conocerte ha sido Una auténtica delicia A ti también A ti también Pero ella y yo Hemos hecho nuestras migas Gracias cariño Cuídate mucho Y disfruta de la vida Y tú también Gracias Nos vemos Pichaces ¡Gracias!